4, 3, 2, 1 En un mundo amenazado por nosotros mismos, donde lo que ves no es real, donde lo que escuchas no es fatal. Un mundo que te invita a ser mejor, pero que no te regala nada. No naciste para ser como cualquiera, naciste con un propósito eterno, con una misión especial. Búscalo, busca dentro de ti, y encontrarás ese valor acento con letras de amor pintadas de rojo carmesí. Hoy te invito a que sueñes, que cantes, que bailes, y que juntos podamos vivir la riqueza de la música. Hoy, ahora, sin política, sin religión, sin tribunas, sin vida, y yo, aquí, muy cerquita. ¡Gracias! 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 La ciudad es una fiesta, hasta el frío del amanecer Yo también, el pie me queda, cuando abandres va a tocar el ser Cuando te encuentro en el mar ¡Gracias! ¡Tenemos cómo estamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Les doy muchas gracias a los organizadores Que me hayan traído en esta noche A la licenciada Gutiérrez Muchísimas gracias licenciada por confiar en nosotros en este show Que los seamos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes Veo muchas familias, eso me gusta bastante ¿Verdad? Porque eso es lo que necesita la familia, diversión Así que bueno, esperemos que todas las mujeres cantadoras que están aquí esta noche Sobre todo seguimos celebrando las mamás, ¿a poco no? Este es nuestro mes, ¿cómo no? ¿Cuántas mamás hay aquí? A ver Ay, vale, bueno, bastantes, aquí sí le tupen, pero sabroso, ¿verdad? Aquí no hay tele Aquí sí saben hacer bien las marosas ¿Y cuántas mamacitas hay? Las solteras, las solteras, las solteras Todavía las que no han, no se les ha caído todo ¿Hay hombres aquí? ¿Vinieron hombres? A ver, pónganse de pie a los hombres, quiero verlos A ver, pónganse de pie a los... Ah, mira Pónganse, pónganse de pie a los señores Relájense, no nos vamos a... No se vuelvan a sentar, hombre, no sea... Uy, pues, ¿qué onda? Pues tiene pica pica en la cola, hombre Eso, así, ahí, bien levantaditos, ahí A ver, el hombre que está de pie Ahora le va a dar un aplauso a la mujer que está a su lado Ande usted, a ver Ándele, eso No hay mujer a su lado, pues, ¿quién esté? ¿Quién esté, pues? Y también, bueno, muchas gracias, señores Pueden sentarse por aquello de los Juanetes, gracias Así que, bueno Vamos a comenzar con una canción ¿Cuántas mujeres ochenteras hay aquí? Bueno, si más o menos conocen mis canciones Esta, a ver si se la saben, a ver si es cierto Porque ya, todas las de L, pues, ya se la saben todos, ¿verdad? La maldita tamalera, ese ya más que yo Todas esas Pero a ver si se saben esta Bien La del espejo, claro Allá vamos, allá vamos Que sé no, 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 no en otros Cu ¿Cómo puede ser ese amor? ¡Qué decepción! No puedo más, necesito ir a ser tan grave y chalco Si no lo tengo, y tú tienes que agarrar mis ferias Y para ir a salir un mundo, un poco final Y la fuerza en la vida, cuando fue el hecho de la vida Me toman los amores de tarde, en la vida como la feliz Si no lo tengo, y tú tienes que ser tan grave El excesivo que siento a mi vez, los aviones se pinta de aire Ya se abrió, no puedo más No puedo más, necesito ir a ser como las mariposas Mi vida va a ir a dar la cuenta de dónde haré Si comiencen la cuenta atrás, ¿qué pasará? No puedo más, necesito ir a la cuenta atrás, ¿qué pasará? No puedo más, necesito ir a la cuenta atrás, ¿qué pasará? No puedo más, necesito ir a la cuenta atrás, ¿qué pasará? No puedo más, necesito ir a la cuenta atrás, ¿qué pasará? Suena, la triunfa de muerte vera, que comienza la cuenta más, que no se hará. No puedo dar, que necesito, y más de los gran brillante, 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 y más de los gran brillante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y yo les quiero platicar a todas esas chicas que se fijan en lo prohibido No sean babosas Así que, bien linda yo No sean babosas Porque ¿saben qué? Siempre ustedes van a ser el segundo plato Sí, sí Sí, porque todos dicen Ah, es que no me puedo divorciar porque Yo tengo mucho cariño a mi esposa y a ti te amo, mi amor No sé si es más babosa usted o él No, chicas, no pierdan el tiempo No pierdan el tiempo De veras De veras, no pierdan el tiempo Usted es bonita, usted es una mujer especial Y yo la hizo así linda como usted Con linda, placa, chaparra, como sea Usted no se merece nada de escondida Que se esconda, pues tampoco es chaco Así que usted no salve fijando en el del frente Que esté con la mujer Aunque la mujer tenga cara de sapito No importa ese problema de él Él escuchó así ¿Verdad? Así que usted aguas Porque yo anduve así con uno Y mire, cuatro años de babosa Por eso les digo No sean babosas Por no ser decirles otra palabra Que me votan de la iglesia Pero bueno Así que esto va más o menos así Para todas aquellas ilusas Que le dicen al hombre esto ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa si en tu casa? Ya me ayuda a mi gente Que nubes en el cielo Me da frente a mi yestor Disfruta del momento ¿Qué te pasa? No hay punto de sacar El amor y el santo Son solo el santo Y no te dejes de sentir Disfruta de la vida ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa si en tu casa? ¿Qué te pasa? ¡Ahora! ¡Gracias! ¿Le gustan? ¡Qué sabrosa! ¿Verdad? Con Leslie y Balvin y todo Hay que modernizarse Hay que modernizarse Si no nos quedamos aquí Bueno, ahora le toca el turno A una canción que Les gusta mucho a ustedes, chicas No sé si a los señores Pero Pero a las mujeres les gusta bastante A ver si se acuerdan de ella Cántenla muy fuerte conmigo Y dice así Sí Ya dejaste Que no me acariciesse con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo mal Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme a ver aunque llamo los platos Dame la paz De decir que te hago y ver que estás tranquilo De ser de una sella especial en el que te has sido De ser una madre casa y nada más Con la dimensión de siempre De ser de una sella especial en el que te has visto De ser de una sella especial en el que te has visto De ser de una sella especial en el que te has visto De ser de una sella especial en el que te has visto De ser de una sella especial en el que te has visto De una sella especial en el que te has visto De una sella especial en el que te has visto De una sella especial en el que te has visto De una sella especial en el que te has visto De una sella especial en el que te has visto De una sella especial en el que te has visto De una sella especial en el que te has visto De una sella especial en el que te has visto De una sella especial en el que te has visto Gracias por ver el video 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 cada papá fue diferente ¿a poco no? mi mamá no era como el papá de Miguel lo que pasa es que era muy exigente mi mamá me decía a mi hijita estudie y como vio que yo era bien burra en la escuela me botaban porque pues no, pasaba yo de panzazo digo, esta se le va a morir de hambre la vieja tengo que ponerla que cante bonito y que baile bonito y todo así que todas esas historias ustedes las van a ver si Dios nos presta vida y salud el próximo año porque usted no crea que este año no, me da chorrillo si yo platico todo este año si, no, no, oiga, no ya tengo hasta dolor de estómago, fíjese ayer me dijeron, ya te vas a sentar a contar custodia porque fíjate y yo y bueno, pues órale, soy entrona y lo que yo quiero que usted más que para que se burlen de uno que lo pongan a uno allá en un pedestal no, 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 sobre todo para que usted vea que nosotros sí podemos salir adelante que cuando nosotros veremos una condición ¿verdad? muy humilde pues nosotros podemos salir adelante nosotros podemos triunfar nosotros podemos concretar nuestros sueños ¿verdad? y eso es lo que yo quiero mostrar en esta historia sobre todo con las mamás porque se habla tanto de las mamás y siempre decimos ¡ay que las mamás! ¡bien, déjame triches! es que las mamás muchas veces tienen mucha razón de verdad muchas de las cosas que yo viví mi mamá me lo advirtió aunque mi hijita esto no mi hijita no y ahí va la brunta entonces esas son las historias que yo quiero que usted vea dentro de esta serie que va a salir el próximo año y para que usted vea todo lo que mamá y yo vivimos y todo lo que padecimos para que usted vea que sí se puede sí se puede triunfar y los sueños sí se pueden concretar cuando uno lucha por lo que uno desea ¿ok? así que me van a ayudar ¿verdad que sí? van a estar ahí pendientes muy bien pues ahora para que se echen un taquito de ojo aquí les va esto ya sé esto va más o menos así a ver si se sabe en esta canción vamos ay ya me duele hasta la panza oiga nada más de pensar hay que ver siquiera un concepto y respeto menos amor Yo solo soy el duele, la donde cerca es tu sueño, los papás Hay que no criticar Por eso vuelvo De la vida tiene como morar Y mi corazón, sí, mi corazón Después de tantas motivaciones, quedan que sin ti, se han perdido Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya me pides en ti Si piensas que no vas a me llorar, para mi corazón, sí, mi corazón Si piensas que no vas a me llorar, para mi corazón, pasará Y él se vendrá solamente, serás una brinda de lluvia Por eso cuando la digo, hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón, sí, mi corazón Mi corazón, sí, mi corazón Después de tantas motivaciones, quedan que sin ti, se han perdido Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya me pides en ti Si piensas que no vas a me llorar, para mi corazón Si piensas que no vas a me llorar, para mi corazón, pasará Y él se vendrá solamente, serás una brinda de lluvia Si piensas que no vas a me llorar, para mi corazón Si piensas que no vas a me llorar, para mi corazón Si piensas que no vas a me llorar, para mi corazón Y él se vendrá solamente, serás una brinda de lluvia Si piensas que no vas a me llorar, para mi corazón ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que bueno, para aquellas mujeres que se han enamorado de algún hombre mayor. Oigan, pero tampoco agarren abuelitos, eh, de veras. Porque es que después, ¿cuántos años le llevas? No, pues como treinta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tampoco así. Porque después, ya cuando la muchacha tiene cuarenta, no el señor ya tiene ochenta. Y ya ni con el himno nacional. Esta la vamos a ver, mexicanos al grito, de veras, de veras, de veras, de veras. Abusadas, abusadas. Y también ustedes, señores, no se hagan, eh. Que a veces uno dice, ay, mira qué bonita hija, no es mi esposa, es asco, de veras. ¿Qué es eso? De veras. Ay, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Con su cara cual. Esto va más o menos así. Ayúdenme a cantarla porque con todo el dolor de paz, ustedes ya van a ayudar, ¿sale? Bueno, ya va, ya va. Ayúdenme a cantarla. Música Música Estimar demasiado conjunto para siempre caer Estimar de las cosas así siempre caerán Estimar que las cosas perdidas no puedan parar Música 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 irá con nosotros. A un hombre que fue del pueblo, a un hombre que vino desde abajo y que demostró que sí se puede lograr los sueños. Tuve el privilegio de ser mi amigo durante muchos años. Tuve el privilegio de cantar con él dos meses antes de que se fuera. Tuve el privilegio de grabar una canción que era mi sueño. Canté muchas veces con él. Pero nunca había grabado una canción con él y un mes antes de que él se fuera tuve ese privilegio. Ojalá que el hijo de Juan Gabriel dé chance, de que su música siga, siga y siga. Porque es un disco que grabamos muchos artistas. Fue su tercer disco de duetos y todavía no ha salido. Espero que su hijo mayor, el heredero de todas sus cosas, pues dé permiso para que la música de Juan Gabriel siga adelante porque lo hemos extrañado y lo vamos a extrañar muchísimo. Así que en esta noche quiero hacer un homenaje a ese gran amigo, a ese gran cantautor que el pueblo quiso y que se entregaba siempre, que se subía a un escenario. Y eso es lo más lindo. Y aparte era un hombre sencillo, era un hombre del pueblo. Por eso, a pesar de su muerte, lo seguiremos recordando. ¿Verdad? Eso es lo bonito de los artistas que son sencillos, humildes, que ya no están, pero los seguimos amando, los seguimos recordando. Pero ahora nos vamos a recordar al estilo muy de Colombia. Colombia es un país a donde siempre me han agropado, me han querido muchísimo. Mi música desde niña ha sido éxito allá. Por lo tanto, pues tengo el privilegio, cuando hice la Voz México, la última Voz México hace dos años, si no me equivoco, tuve la oportunidad de compartir con él, con Carlos Vives. ¿Conocen a Carlos Vives, verdad? Colombiano. Él es uno de los exponentes más importantes de Colombia del vallenato. ¿Qué podría ser más o menos para que me entiendan? Cumbia. El vallenato se parece mucho a la cumbia. Y al estar con él, me dijo, Yuri, ¿por qué no le hacemos un homenaje a Juan Gabriel en tu disco, pero a mi estilo? Y como yo soy costeña, soy jarocha, pues, hombre, les dije, pues, me gusta. No soy de tabaco como el pez, ¿eh? Aclaro, aclaro. Soy veracujana, pero hablamos casi igual. Por ahí nos vamos dando. Entonces le hicimos esta canción, a ver si les gusta, por el traje típico, uno de los trajes típicos de Colombia. Así que démosle un fuerte aplauso y para recordarlo toda la vida al señor Juan Gabriel. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.